salve esta es una maravillosa edición y portada de la colección Thor argentina se acuerdan cuando teníamos editoriales que es del fantasma de la ópera de Gastón Largo miren lo que es la portada todas las portadas de la colección Thor estarían también las novelas de Megré y las novelas de Simenón sin Megré las novelas del destino antes que fueran tomadas por ciertas editoriales buenísimas pero que lo han puesto supuestamente en el lugar alto esto ya se hacía en las editoriales argentinas de los años 40 también novelas de Edgar Wallace de Gastón Leroux, de Maurice Leblanc pero las portadas que lamentablemente lamentablemente no incluían las ediciones eran completísimas y muy buenas traducciones a pesar de no sé quién qué mala leyenda traducción LN editorial Thor de Río Janeiro 760 donde estaba la editorial Jaimes ¿no? Jaimes creo que eran los mismos los que sacaban el diario El Mundo que estaba ahí en Río de Janeiro donde pasa el puente el puente que atraviesa la calle Río de Janeiro donde pasa el ferrocarril por debajo pasa el ferrocarril un lugar de caballito lindísimo y que me trae recuerdos también de mis años adolescentes ya que estaba cerca hasta ahí en un par de cuadras el colegio Calasanz caballito siempre lo he tenido miren lo que es lamentablemente no están en ninguna de ellas el el diseñador de las tapas está del fantasma pero que hay tapas portadas brillantes también de novelas de Edgar Wallace de Simenón un ingenio extraordinario ya que estamos con Gastón Leroux este es el comienzo el enquipit del fantasma de la ópera una novela extraordinaria como gran parte la mayor parte de la obra de este gran escritor que es Gastón Leroux tiene una suerte de inquipit un prólogo que simula una suerte de texto dentro del texto no vamos a decir metatexto sino una suerte de relato dentro del relato una presentación de alguien que ha escrito esta crónica que después leeremos de manera novelística Leroux también un maestro en contaminar una contaminación entre los diferentes discursos periodísticos científicos para científicos bueno entonces aquel comienzo dice dos palabras en la que el autor de este singular este singular relato cuenta al lector cómo llegó a tener la certeza de que el fantasma de la ópera ha existido realmente este es el este es el acápice ahora el primer par el fantasma de la ópera ha existido no fue como se creyó durante mucho tiempo una invención de artistas una superstición de empresarios la creación medrosa del cerebro excitado de las señoritas del cuerpo de baile de las madres de los acomodadores de los empleados de la guardarropía y de la portería esto es un escritor extraordinario obviamente ya los que han leído nuestras teorías sobre lo fantástico el melodrama y todo eso no se sorprenderá es una grandísima novela y Gastón Leroux es un gran escritor el cual recomendamos también bueno dos novelas un dueto novelístico directamente entregado ya inserto lo fantástico sin más fantasma de la ópera sería lo que nosotros llamamos fantástico atenuado por cierto del fantasma de la ópera hay muchísimas versiones para cine pero no hay ninguna que se compare a la versión de los años 60 de Terence Fisher la que dirigió para la gran productora de clase B inglesa la Hammer sin dudablemente la versión de Terence Fisher es la mejor bueno y hay un dueto novelístico también de Gastón Leroux ya inserto directamente lo fantástico no lo fantástico atenuado como sería como es el fantasma de la ópera compuesto por la muñeca sangrienta de Poupet Saint Laurent y la máquina de asesinar la máquina de asesinar ese dueto novelístico una continuación de la otra donde aparece ese personaje esa suerte de hombre-máquina mitad-humano-máquina que es Benedict Mazón o Benito Mazón según la inolvidable para aquellos que la recordamos este impeto porque entre tantas obras maestras del terror y fantástico interpretadas por Narciso Ibáñez Menti dirigida por su hijo Chicho que también hacía las adaptaciones muchas veces con el seudónimo de Luis Peña Fiel en obras maestras del terror en Canal 9 comienzos muy a comienzos de los años 60 estas dos novelas unidas en una serie que se tituló El Muñeco Maldito y ahí no era Benedict sino que era Benito Mazón dos novelas verdaderamente extraordinarias salud Fernet Branca de viernes a la noche y también conocidas otro dueto novelístico aquí ya en lo policial aunque con ciertos toques de fantástico atenuado que son El misterio del cuarto amarillo hizo continuación que es El misterio de la dama de negro El misterio de la dama de negro aquella que tiene esa frase que para algunos es como una suerte de Magdalena prustiana La rectoría no ha perdido su encanto ni el jardín su esplendor una frase que para muchos de nosotros para esos lectores es como hemos dicho un retintín una Magdalena prustiana un memento así que ahí tienen el misterio del cuarto amarillo que tuvo una versión argentina bastante buena bastante buena de un director no tan bueno un rutero pero que de vez en cuando sacaba buenas películas como Julio Saraceni Julio Saraceni también si mal no recuerdo obtuvo una película interesantísima muy buena una película de 1950 que es La barra de la esquina con Alberto Castillo José Marrones el paraguayo Jacinto Herrera y para nosotros la mejor junto con Olga Subarri la otra más grande actriz que dio el cine argentino que era María Concepción César una película muy muy interesante por momentos genial La barra de la esquina con guión de Carlos Apetit el luego director y y este y factotum del teatro nacional teatro de revistas bien Julio Saraceni el misterio del cuarto amarillo muy buena versión y docenas de versiones pero la versión argentina es muy interesante Gaston Leroux ahí el protagonista del misterio del cuarto amarillo y de la continuación el perfume de la dama de negro y muchísimas otras obras aparece el detective el periodista detective Ruletaville Ruletaville que aparece también luego en un montón de otras obras Ruletaville en Rusia donde es testigo de la revolución rusa y no precisamente ni Ruletaville ni Gaston Leroux dan una opinión favorable de manera ficticia de alguna manera lo cual le ha quitado en Francia algunos seguidores o han tachado en alguna biografía de Gaston Leroux esa aventura de Ruletaville en la Rusia en medio de la revolución bolchevique o la revolución comunista bien otra cosa que para Gaston Leroux y para nosotros fundamental porque es una de las evidencias de nuestra teoría de la cultura tradicional en diáspora desde el otoño de la edad media subtítulo de nuestro libro El dominio minente pero ya a esta altura diría casi subtítulo o moto motivo de gran parte central o de la parte central de nuestra teoría de nuestra filosofía del arte de nuestra estética y de nuestra filosofía en general incluso de nuestra filosofía política de nuestra filosofía que es entonces la continuidad de esta cultura tradicional días por el otoño de la edad media como los que han leído tanto la pasión manda como dominio eminente y también en partes el concepto de cine y también la traducción de la melancolía lo que sostenemos es que si determinadas saberes tradicionales formas tradicionales míticos simbólicas se fueron reconvirtiendo a lo largo de los siglos a partir del otoño de la edad media esto es a mediados del 480 1450 que coincide con la caída de Bizancio la aparición de la imprenta la aparición de los primeros bancos en Siena Florencia y en Flandes la aparición de la burguesía y el aparente al menos en la superficie de esa aparición o más bien ocultamiento de los constructores de catedrales pero esto se continuó bueno ¿a qué vamos? Faretta date ejemplo que ya la gente debe estar amasando o preparando el asado o el chimichurri para el asado del asado no creo que puedan comprar asado pero en fin si a algunos felices los saludo y hay una cosa que sus biógrafos y hasta hay alguna edición de creo que el misterio del cuarto amarillo argentina ponen esto como una extravagancia que en rigor es una extravagancia una costumbre un hábito doméstico un ritual que practicaba Gastón Lerby cuando usted no cuando se ponía a escribir una novela escribía dos o tres por por año no por año por mes silencio total en su casona y en su piso creo que la avenida de los ingleses de San Gle ahí en Niza o sea que rápidamente hizo sus buenos francos silencio total habitación acolchada en fin su esposa sus hijos sus criados silencio cuando terminaba la novela ponía punto final sonaba una campana campana que tenía en su estudio y llegaba su esposa y comenzaban a danzar frenéticamente una suerte de vals pero desatado y comenzaban a romper a romper la vajilla jarrones este menaje adornos a destrozarlos para celebrar el fin terminación de la novela ¿qué es esto? en París en Niza hacia 1890 1900 de un escritor esto es popular más bien esotérico más bien de tradición hermética potlash potlash ritual desperdicio ritualizado exceso ritualizado ¿qué cosa curiosa que no es tan curiosa? el leú es contemporáneo entre tantos pero es contemporáneo del antropólogo Marcel Mauss que en su breve ensayo breve pero enjundioso ensayo meduloso ensayo ensayo sobre el don pone en circulación en el ámbito de la sociología universitaria el concepto de ritual de desperdicio de intercambio de dones conocido luego en general por una de los nombres que se le daba en las tribus aborígenes americanas en este caso norteamericana exactamente los cuayut y para completar esto los cuayut habitaban en la actual california o sea en un lugar donde también estaba los ángeles y donde también está bueno lo que queda de él donde donde iba a constituirse hollywood notable simetrías al menos para nosotros lo son espero que para ustedes así que mientras marcel maus un personaje junto con charles sandor pers el creador de harvard de la semiótica y tantos otros personajes como fustel de coulange el propio saussure la última etapa de saussure tuvieron una serie de crisis o de cambios o de revelaciones que habría que tratar en otro momento así que Gastón Leroux aparte de invitarlos creo que ya están invitados hace tiempo a leer sus magistrales maravillosas novelas como el fantasma de la ópera a ver la versión de Terence Fischer leer el dueto protagonizado por el hombre semi-máquina de Benedict Masson o el muñeco maldito y las aventuras de Roulette Bill el misterio del cuarto amarillo el parfum de la Dame de Noir el perfume del ama negro con esa esa maravillosa frase ni la rectoría ha perdido su encanto ni el jardín su belleza la rectoría no ha perdido su encanto ni el jardín su esplendor así que este es Gastón Leroux grandísimo no confundir con un escritor contemporáneo bastante similar lo que fueron amigos inclusive que es Maurice Leblanc que es el autor de Arsène Lupin el ladrón dandy el calembert Maurice Leblanc también hecho adaptado a la pantalla chica como diría el inolvidable Pipo Mancera en Canal 9 en las obras maestras del terror en Narciso Ibañez personaje actor y su hijo Tanden con su hijo Chicho fundamental para el fantástico argentino y para el thriller y el melodrama argentino así que Gastón Leroux hacía este ritual conocido también como Potlas paralelamente ese entrecruzamiento o este tipo de entrecruzamientos es y espero que siga siendo ya que tenemos varios trabajos por terminar ya he mencionado algunos sobre lo fantástico sobre cierta simbología una teoría de relato es algo central de lo que llamamos nuestra teoría cuyo motivo moto es la cultura tradicional en diásporas del otoño en Edad Media lo tradicional no puede perderse puede enmascararse puede camuflarse puede sobre todo metamorfosearse puede reconfigurarse no resignificarse que por cierto yo jamás he usado esa palabra reconfigurarse continuar hacer una metamorfosis ir más allá de la morfea habitual de la cultura tradicional en diáspora desde el otoño de la cultura tradicional es cultura mitopoética simbólica o hermética no oscura ni ocultista si esotérica hermética tradicional y donde más ha persistido y sigue persistiendo como por ejemplo en la obra contemporánea de John Carpenter y recién estos días estábamos haciendo un análisis con un alumno sobre la niebla y aparte que comienza el 21 de abril un homenaje seguramente de John Carpenter que con los años sería su gran exégeta quien les habla a pesar de la fundación de Roma está llena llena si se quiere de estos signos y de estos detalles de cultura tradicional y si no al igual que el fantasma de la ópera esta maravillosa portada puede verse o leerse como lo que es un thriller algo de aventuras una primera historia comprensible para todos y en la segunda si se tienen datos tradicionales que es lo mismo que decir metafísica que decir mito poético saberlos ubicar pero no como alegoría sino como símbolos bien buenas noches a la salud y a la memoria Gastón Leroux que por cierto oh como me olvidaba también creó una de las primeras productoras de cine de cine román cine novela hacia 1920 también fue productor y creó un pequeño o no tan pequeño estudio de films de lo que luego llamaríamos clase B completo este Gastón Leroux brindemos nuevamente entonces por Gastón Leroux bueno salve buenas noches y buenas lecturas y buenas visiones sigo hoy se nos va a ser no se nos va a actuar lo que es lo que va a hablar Gracias.